Con su venia, presidente. Buenas tardes a todos, a todas y a todos y a todes. El día de hoy celebro con alegría que por primera vez en la historia de nuestro país estamos a punto de aprobar esta reforma constitucional para que sean reconocidos como sujetos de derecho público a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Al reconocer sus derechos desde la Constitución nos aseguramos que estos pueden ser ejercidos por cada uno de ellos sin necesidad de intermediarios o representantes. Es importante recordar que la llegada de los primeros esclavos africanos a América se registró en la época colonial, siendo Veracruz el puerto de entrada y parte de la región caribeña. Desde el siglo XVI se dio el intercambio entre poblaciones de origen africano que venían en barcos denominados negreros, donde viajaban esclavos robados y encadenados de las Antillas y África para convertirse en la fuerza productiva de los ingenios azucareros, haciendas y minas de la entonces Nueva España. Desde entonces la población afromexicana se ha mantenido en pie de lucha contra el racismo, la discriminación, la desigualdad, falta de visibilización y reconocimiento de la plenitud de sus derechos sociales, laborales, culturales y políticos. Veracruz fue hogar de la mayoría de esclavos negros. Algunas investigadoras, como Adriana Naveda, Chávez, Ita, coinciden en afirmar que en el puerto de Veracruz esta población racial era el grupo más numeroso, incluso más que los blancos o indígenas. De ahí que asentamientos como la Huaca sean hoy tradicionales viviendas que conservan rasgos afrontillanos al ser casas de madera, pintadas de colores y constituidas con tablones recogidos de navíos. Recordemos ahora el hombre que se convirtió en el primer libertador de América en suelo veracruzano, en el primer líder social de la comunidad afrodescendiente y afromexicana y América entera, aún antes de la Revolución Mexicana. Me refiero a Gaspar Yanga. Años antes de que se diera la independencia de México, Yanga vino a ser el jefe de una banda de esclavos luchando por su libertad en un poblado veracruzano, escapándose a las montañas de difícil acceso. Él y su gente construyeron el primer pueblo libre de América, al cual llamaron San Lorenzo de los Negros. Aunque al principio sólo contaba con un grupo pequeño, fue creciendo hasta alcanzar un número significativo. Finalmente, en 1609 fue tomada la decisión por el gobierno español para poner fin a la rebelión de los esclavos, quienes ganarían la batalla por su emancipación. Y fundaron así, el 10 de agosto de ese mismo año, San Lorenzo de los Negros, hoy Yanga, Veracruz, el primer municipio libre de América. Hoy, gracias a la iniciativa de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que respaldo como diputada federal por la tercera sustitución originaria de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz, orgullosamente hija de madre veracruzana afrodescendiente. Estado donde tenemos una población numerosa, tanto indígena como afromexicana. Podemos decir hoy en día que le ganamos la batalla al racismo, a la discriminación, a la desigualdad jurídica, haciendo completamente visibles a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas para que puedan recibir con mayor facilidad los programas sociales que les permitan desarrollarse en igualdad de condiciones, para que puedan participar libremente en la exposición de los modelos educativos, en reconocimiento a la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y optimizaje para que sus perspectivas sean tomadas en cuenta en la toma de decisiones. ¡Que vivan y prevescalescan nuestros pueblos originarios! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo afrodescendiente! ¡Viva! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Larga vida al primer piso, al segundo piso de la Cuarta Transformación! ¡Viva! Muchas gracias. Retiro mi reserva.